Buenas tardes señores, noticias, análisis, comentarios y entrevistas. Bueno y precisamente está con nosotros el padre Ramón Alejo de la Cruz, padre Moncho, amigo, entrañable amigo nuestro, querido amigo nuestro y amigo de todos nosotros y una personalidad de San Francisco de Macorís y la región. Buenos días Moncho. Buenos días a usted y al equipo de trabajo ahí, a todo lo que están esperando. Ya veo que te he aprendido el nombre completo, qué bien. Sí, 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 de la Cruz porque tiene madre. Bien, Moncho, ¿cómo ha ido desarrollándose el tema de la pandemia, el asunto de los contagios, todas esas cosas que tú conoces muy bien porque has estado ligado, te ha metido de cabeza en este problema que le ha acontecido a la República Dominicana? Bueno, yo siento que hasta ahora hemos tenido problemas y claro está, tenemos que detenerlo. Somos un pueblo sin una formación realmente para cierto comportamiento en momentos de crisis. Pero yo creo que Dios nos ha acompañado a nosotros dominicanos. Dios se pasa con los dominicanos, creo yo, porque el pueblo es por aquí muy lleno y con muertos a, como decimos, a pipas. ¿Habrá nacido aquí de Sion? No, pero la verdad, si usted puede pensar en la voluntad que tenemos aquí, cómo la gente se envuelve, todo el mundo junto, mucha gente, incluso todavía hoy, ahora, mucha gente sin mascarilla y sin ninguna protección. Y no ha sido tanto para el desorden que hemos tenido aquí. Yo creo que no ha sido la cosa del otro mundo. Creo que Dios nos ha protegido, pero hace falta decir al pueblo que no juguemos con Dios. Eso es peligroso, no es con Dios. Y recuerden que cuando le dice el diablo a Jesús en el desierto, si es el Hijo de Dios, tírate de aquí, ¿qué te va a parar? ¿Qué le dice Jesús? No tentará a Dios. Yo creo que el pueblo ha tentado a Dios. Pero Dios es amor, y ese amor nos hace que sea misericordioso, muy misericordioso con nosotros. Es lo que yo veo así. Hace falta así que no pruebo más, que se insista más en la responsabilidad con el otro. Porque en eso, si yo tengo un problema, yo le puedo ocasionar problemas a otros. Por eso es lo que he trabajado aquí, muy poco se ha trabajado. Pero nada, vamos saliendo y saldremos de esto. Yo creo que podemos cantar victoria. Es lo que yo creo. Así es, Francis. ¿Alguna pregunta para el Padre Moncho? Bueno, desde la posición de Moncho como pastor de la Iglesia Católica, quiero escuchar sobre la descalada y este boom comercial, producto de cuarentena, donde el comercio no experimentaba más que un cierre. Y lo que en el trasfondo yo he dicho que podríamos estar en 14 o 8 días reedictando un brote. ¿Cómo lo percibe usted y la Iglesia desde el punto de vista de protección a la salud? Bueno, en cuanto a Moncho, yo no puedo hablar de la Iglesia. A Moncho, a Moncho, a Moncho, yo me siento. En cuanto a Moncho, yo me siento. En cuanto a Moncho, yo me siento. Y sobre todo, cuando me cometo, no se ha educado. Desde la... Yo de lo que... Y... 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 Y no, ¿por qué ser ingeniero? Tienes que vivir bien. Médico, abogado. Vamos a decir a sacerdote y pastor. No es para... El comercio se debe... Para que usted se dedica a negocio. Es un engranaje que tiene que venir a formar un solo pueblo que llama República Dominicana o la humanidad. Y que cada uno tiene su carisma, su don y sus cualidades. Para ponerla al servicio de... Pero no de mí. Sino de una comunidad. Entonces, el comercio que anda buscando es vender. Y tú ves que al comerciante que han elevado incluso los productos. No hay... Yo no las razones para que ciertos productos tengan que elevarse. No. Es ganar, ganar y ganar. Sin embargo, yo creo que a pesar de esto, siempre parece el grupo de Israel. El grupo de hombres de negocio, del comercio, que entiende esa realidad. Y aunque tratan de aportar algo, pero no es una persona. Es un sistema. Y yo no sabía que necesito mucho en eso. Es un sistema. Y cuando el sistema se devorona por todos lados, cualquier tecla que va a salir más a la cosa. Para como iglesia, ¿qué es lo que decimos? Hay que hacer un llamado a la conciencia. Recuerda aquel hermano Pablo. Un llamado a la conciencia. Yo empecé aquí a trabajarlo. Y un llamado a la conciencia, para mí, es un llamado a la espiritualidad. El día que tengamos un comercio con una espiritualidad firme, fuerte, el valor del ser humano. El día que tengamos un profesional en todos los órdenes. En la ingeniería, en la abogacía, en la comunicación. Con una conciencia clara. Pero vamos a entender que lo que yo soy no es mío. Sino que lo que yo soy son cualidades, planes que Dios me ha dado para poder ir al servicio de la comunidad. Y que no pueda aprovecharme de situaciones. Porque hay gente que se ha aprovechado de situaciones. Hay comerciantes que se han aprovechado de situaciones. Hay políticos que se han aprovechado de situaciones. Y da pena, oye, que esto es vergonzoso, no para nosotros, sino para la humanidad. Que hayan personas que ocupando posiciones, aprovechen la miseria, la necesidad y una pandemia para enriquecerse más. Oigan, recuerden las frases que siempre cito de papas fruticos, señores. Nunca hay una mudanza que está de un entierro. No se va a llevar nada. Porque ese afán de aprovechar hasta el dolor de un pueblo, la necesidad de un pueblo para usted enriquecerse más. Eso es vergonzoso. Y después de una de las instancias que estamos ya para enfrentar. ¿Sí? No. Por ahí. Por ahí. Y el Jan, ¿alguna pregunta? Sí, sí, claro. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Alto y claro. Bueno, preguntarle al Padre Moncho su evaluación de lo que ha sido el manejo por parte de las autoridades con relación a la pandemia del COVID-19. No ha tenido, para mí no ha tenido un criterio bien claro de cuál es su responsabilidad. Y para mí han sido más políticos, no políticos. Porque si son políticos, actúan como tienen que actuar. El político actúa como tiene que actuar. Creo que ha sido más politiquero que político y que humano. Entonces yo, por ejemplo, San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís en un momento se vio como la zona o la provincia de Duarte con San Francisco de Pimentel, sobre todo. Como la parte más afectada y más chocante ante la pandemia. Pero la respuesta que dio el ministerio a San Francisco de Macorís no se corresponde con lo que ellos mismos decían, que se estaba hablando en San Francisco de Macorís. Entonces, no hubo una intervención verdadera de San Francisco de Macorís. ¿Cómo es posible que ellos sabiendo y diciendo que San Francisco y la zona tienen el nivel más alto de contagio? Bueno, aquí no aparecieron, por ejemplo, una rápida prueba, sí, pero la prueba verdadera, no la prueba esa rápida, que ni siquiera esa se hiciera la cantidad que requería San Francisco de Macorís. Pero incluso a nivel nacional, es para que a este tiempo, en toda la provincia o en casi toda la provincia, ya se tengan laboratorios ahí mismo, ahí mismo. Laboratorios, no para llegar a la capital, no para llegar a San Francisco de Macorís para allá. Pero puedo decir como pasó aquí, que todas las pruebas salieron con defecto, porque el protocolo se cumplió trasladando la sangre hacia Santo Domingo. Eso fue Pimentel. Y que no es posible, ya aquí tenía que haber en San Francisco de Macorís uno, dos laboratorios, y ahora más, porque aquí está el laboratorio, no hay que buscar ningún otro equipo. Son los mismos equipos que tienen, que tienen que traer radiactivos, y hay una práctica que esas mujeres y hombres que son de la Italia, ya saben todo eso. Con una hora o dos horas, ya se hace el trabajo aquí mismo, y la cosa funcionó más, pero no. ¿Dónde están todas esas donaciones que han hecho, que estudiamos 50 mil, que otros 100 mil, que otros 200 mil? Y a esta hora todavía en el país, no se han hecho 70 mil pruebas. Entonces, y entonces hablando de que, ¿a qué año no se acepta? Si aquel año no veinte, que sí la veo tanto, y entonces para qué año no va, para guardarlo, para hacer un sarcocho, un vaso, ah, vengo yo. Padre, de este lado, Fulvio. Sí, ok. Han participado muchas empresas en estos procesos de compra durante lo que es el plan de emergencia. Y resulta que la mayoría de ellas están enlodadas con sobrevaluaciones, están enlodadas con compras que no son reales. Entonces, ¿no se ha hecho nada, padre? O se ha hecho poco, para no ser... No, poco. Se ha hecho, mira, muy poco, y ha primado más el interés personal, ha primado más el egoísmo, ha privado más como el carácter en buscarse a su manera, sin importar del otro, y protegerme yo, y asegurarme yo. Entonces, esa actitud negativa en la humanidad hoy, porque no es un problema dominicano, es, pongámoslo claro, no es un problema dominicano, es un problema que ha rotado al mundo, y que nos ha dicho que el mundo no está espiritualmente preparado para enfrentar situaciones que vengan, que digamos que decir, aquí estamos como pueblo, como hermano, como amigo, como pueblo que quiere caminar juntos. Y entonces, todos aprovechamos, nos aprovechamos de todo. Qué pena eso, qué vergüenza eso, nos aprovechamos de todo. Y cuando el humano llega a eso, se convierte casi en una bestia, pero con la salvedad de una bestia que piensa. Entonces, eso es todavía más, un agravante, vamos a decir así, es un agravante, una bestia que piensa, porque no se duele, no se conduele, y se ha perdido el sentido de identificarme con el dolor del otro. Y esto es todo para mí. Primero yo, después yo, y después entonces, otra vez yo. Eso es lamentable. ¿Cómo vamos a trabajar eso? Yo creo que eso hay que trabajarlo más que incluso cualquier ciencia, convertir el corazón del hombre en un corazón de humano que se duela del otro. Si no trabajamos eso, es hasta un peligro. Oye, no es una cosa más peligrosa que una persona con una capacidad de inteligencia extraordinaria y que no tenga lo que yo he insistido tanto, sabiduría. Porque la sabiduría para mí es un don de Dios. Y es un don donde mi inteligencia la pongo al servicio de, pero de la comunidad, de los otros, y del desarrollo de la humanidad. Y entonces la inteligencia aquí se pone al servicio de qué. Y mira, se demuestra muy claro. Yo hacía un comentario en estos días en las redes sociales. Si apareciera un virus, por ejemplo, que destruyera los drones esos que usan para la guerra y toda esa arma de fuego, y que fuera un virus que se mandara por computadora para destruir toda esa maquinaria de guerra, qué tiempo durarían para destruir la vacuna contra ese virus de la computadora y que destruya los drones y esa arma de guerra. Yo estoy seguro que antes de dos días ya te hubieran solucionado eso. Sin embargo, un virus que destruyan las personas, juegan con eso, manipulan eso. El concepto humano del hombre se ha ido perdiendo. Y lo que me da pena es, y concluyo esta parte con eso, ¿sabe lo que me daba pena? Que a pesar de lo que estamos viendo, como que no nos está llevando a reflexionar, como que no nos está llevando a reflexionar. Y parece que cuando esto concluya, vamos a seguir de la misma forma y con la misma indolencia. Que para mí es penoso y veronzoso. Carolina. Padre Moncho, buenos días. Un placer saludarle, un gusto. Perfecto. Quiero hacerle una pregunta en relación a las ayudas y donaciones que se han estado, las miles y miles de donaciones que se realizaron en San Francisco de Macorís por organizaciones no políticas, en el caso de Fuerzas Vivas y en otras que usted ha participado, siempre un servidor de nuestro pueblo. ¿Qué nos puede decir al respecto la cantidad que se llevaron, cómo ha ido marchando el grupo y demás? ¿Qué información tienes sobre esta gran iniciativa que se inició en momentos en que en San Francisco se necesitaba tanto? Fuerzas Vivas es un grupo de hombres y mujeres. Algunos nos han dicho a nosotros mismos, algunos nos han dicho, no tengo que ser un grupo de locos por exponerse a eso, en esta situación. Yo le decía a alguien, porque yo, como usted ya avanzó en medio rápido, respondiendo también. Y cuando yo le dije, mira, el problema es que el mundo sin locos es un mundo aburrido y que no avanza. Los locos hacen falta. Entonces, un grupo de hombres y mujeres decidimos que había que, no podíamos tratar los locos. Porque si tuvimos un grupo, antes de esta situación, oye, entonces nos formamos y empezamos por las redes sociales a invitar a la gente que quisieran cooperar. Nosotros pensamos, oye, te lo digo así, en principio, miren, nosotros vamos a reunir con qué donar en mí o dos mil raciones. Pero lo hacemos y nos embullamos en eso y decimos, ¿sabes? Nosotros hemos donado hasta ahora, hasta el momento, una trece mil y tantas raciones, raciones, sin contar los kits. Hablábamos aquí a varias personas que hemos encontrado en situaciones extremadamente, extremadamente de pobreza, de miseria y de pobreza humana. Y hemos comprado unos kits especiales, incluso algunos estufas, tanque de gas, sulcama, abanico y cosas así. Y hemos llevado esos kits especiales y una compra especial. ¿Qué llamamos los kits? Por ejemplo, que hemos llevado a hospitales, tanto a los hospitales de aquí, a los dos, a San Vicente y al de Securo, al hospital de Cenoví, al hospital de Las Guadalas, al hospital de Pimentela, al hospital de Castillo, hemos llevado kits especiales que sí. Por ejemplo, en un solo kit, le hemos llevado más de una vez, 50 cartones de Géptores, cada uno con 24, que 50 fallos de agua, que tanta mascarilla, que cuatro, dos cajas de cloro, de cuatro de cada uno, y todas esas, y muchas cosas más. Y eso hemos hecho con los ancianos, con los lugares de niños abandonados, con los hospitales, como decía, y con la fortaleza, la policía, porque hay a los bomberos, que son los que se han mantenido trabajando, y que han, y nosotros hemos hecho presente con esos kits especiales. Porque hablando de cantidad, una vez llevamos a un lugar cuatro sacos de pollo, de cuatro, tres, de cuatro, de pollo congelado, a esos lugares, centros de envejecientes, tanto en Castillo como aquí. Entonces, en Pimentel, por ejemplo, tratamos de organizar y metimos la idea de que hicieran algo igual, y han hecho un grupo muy bueno. Ahí llevamos, en primer lugar, unas 100 raciones, como ocho, diez sacos de arroz, que habichuelas, que para Pimentel. Y hemos hecho ese trabajo. Y, ¿de dónde ha venido eso? La gente, oye, se ha desbordado. Desde el cada un millón de pesos, al que dio 100 pesos. Yo recuerdo cuando, bueno, tres días, nosotros empezamos, pasó un motorista, que creo que es un motoconcho. Señores, miren, esto a mí me impactó. Y se paró, y de afuera dijo, miren, yo aporto eso, y dio 100 pesos. Y yo dije, aquí están los dos reales de la viuda. Y eso, esos 100 pesos, para mí, tienen tanto valor, e inspira la fuerza espiritual, al que da también un millón o 200 mil pesos, mucho dinero, la gente del exterior mandando también buena cooperación. Entonces, se ha desbordado también, eso sí, hay un pueblo cooperador. Y San Francisco de Macorís es un pueblo cooperador, igual que Pimentel. Porque en Pimentel también, yo que fui el que recibí la mayor parte de dinero que enviaban de Estados Unidos hasta de España, ya yo me estaba un poco asustado con los mensajeros. Oye, este me está recibiendo demasiado dinero. Pero, se ha buscado la gente enviándome dinero para Pimentel y para acá. Entonces, creo que a pesar de todo, no todo. Y vaya la repetición, a pesar de todo, no todo está perdido. Hay esperanza, pero hay que estar trabajando. Y la fuerza viva, ya estamos listos para concluir. Queremos, o que ya hay que entrar en la calle, pero nos quedan todavía unas, no sé, 500 o 600 raciones. Estamos esperando algo que nos ofrecieron, que va a llegar a 50 semanas, a ver, que llega. Para distribuir todo eso y cerrar, queremos hacer una red de prensa para explicar y dar un detalle de lo que recibimos, todo el esfuerzo efectivo y cómo se está distribuyendo en la medida de lo posible, porque ahí no tenemos el pódromo ni contable. Entonces, un grupo de hombres con solo una fe y que tratamos de hacer la cosa lo más rara posible, que tengo una red de prensa para decir que hemos hecho sencillamente parte de lo que teníamos que hacer. Bien, Moncho, al final ya estamos contra el tiempo, pero me gustaría escuchar, antes de que te vayas, tu visión de la posibilidad de un rebrote producto de la apertura, de la desescalada que ha iniciado el gobierno dominicano y el hecho de que recientemente, bueno, ayer, se abrieron los negocios de los malls, de los centros comerciales, con la finalidad de que la gente compre sus regalos de madre. ¿Tú crees que se producirá un rebrote o habrá la posibilidad de que eso se evite de alguna manera? Bueno, a ti que me vaya, yo me voy y me quedo aquí en la casa cuando voy yo. Sí, yo creo, Amado, mira, que me va a ser menos o más, pero que habrá un rebrote, yo creo que no hay manera de evitarlo. Eso yo espero y hay que prepararse para eso. Y yo creo que el pueblo como que no ha entendido y creo que ya se acabó, vamos todo el mundo para la calle y veo a la gente como chocándose uno con otro y en ese, y yo espero en 10 días o 12 días que haya un resurgir, ojalá no sea tan fuerte, porque ya ahí suele decir Dios habrá o esperar, pero de que va a haber un, yo creo que sí, que tendremos luego un volver de nuevo. Pero también, sabe que los organismos se van adaptando, porque ya tendremos COVID para toda la vida. Sí. Los virus, una vez que no desaparecen. Así es. Los virus, lo único es que el cuerpo se va adaptando, la naturaleza se va adaptando, y la ciencia médica, yo espero que actúe con honestidad y seriedad, el mundo científico también va inventando los medicamentos y las vacunas, porque recuerda que en el 18 tuvimos la gripe española, donde murieron más de 50 millones de personas en el 18. Que tú pones a calcular la gente que había en ese tiempo, y morí 50 millones. Por ejemplo, ahí en un pueblo de aquí, Castillo, que fue donde más murieron en esta zona, en Castillo murieron 67 personas. Yo recuerdo a mi abuelo que me contaba, yo acostaba en su pierna, cómo había en casa, que habían 5 y se murían los 5. Sí. Y que se iban a enterrar, y cuando volvían ya había otro muerto. Bueno, pero no había el adelanto de ahora. ¿Qué es lo que yo digo? Ahora hay una capacidad, ahora hay una ciencia médica, que tiene que, hace falta que el mundo político no la arrope, y los intereses comerciales y económicos no la arrope, porque no estamos en el 18. No estamos en el 18. Pero yo creo que estamos más preparados para enfrentarlo, y por eso ya incluso el pueblo tiene más capacidad para enfrentarlo, en estos 3 o 4 meses que van corriendo. Pero el que va a ver, eso yo creo que es inevitable. Bueno, gracias a Ramón Alejo de la Cruz, Padre Moncho, por estar con nosotros en este programa, por la entrevista, todas las informaciones que nos ha brindado, un dato que ha dado mucho, 13.000 raciones, y esta gente ha estado trabajando durante toda la pandemia. Raciones de mil y pico de pesos. Sí, eso es mucho dinero. Sí, sí, estamos de acuerdo. Lo que te quiero decir es que yo comparo eso con algunas informaciones que se han dado oficialmente, y uno dice, pero bueno, ¿y dónde están todas esas cosas? O sea... ¿Se han visitado alrededor de cuántas comunidades, Padre? Bueno, nosotros creo que... No creo que se haya quedado en una comunidad aquí en San Francisco de Macorís. Ok. Hemos ido a Castillo, hemos ido a Las Muéranas, hemos barriado, sonido a Pimentel, incluso a Salcedo. Nosotros mandamos... Nos hablaron de un grupo, de una señora, un hogar de niños abandonados, y fuimos a Salcedo y llevamos también un kit bastante grande. Bueno. Porque no limitamos hoy al pueblo de San Francisco de Macorís. Tiene otras raciones bastante grandes. Porque decimos, ¿para qué llevarle a una gente un chin de espagueti y boliola de arroz y una botellita de aceite? No, no, no. Que al que nos llevemos, sepa que por lo menos tres días o cuatro días podrá paliar el hambre. Exacto. Paliar el hambre. Así es. Muchas gracias, Padre. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, si tenemos WhatsApp, si no, vamos a la pausa. Si no, tenemos... Vamos a continuar en este bloque. Ok, aquí. Ok. Ok, ok. No hay WhatsApp. Prometemos, sí, que cuando regresemos podemos leer los mensajes de WhatsApp que tenemos. Sí, hay muchas denuncias aquí. Sí, bueno.